A partir de las 6 de la mañana, a más de 34 rutas de transporte, a iniciar paros escalonados en rechazo a los abusivos aumentos de los precios de los combustibles. La alza de los combustibles ha llevado a que el pueblo se lance a las calles. Unas 33 líneas de taxis paralizaron sus labores para exigir al gobierno que se venda la gasolina al precio justo. Se está protestando pacíficamente y nos caen a tiro y a bombar. Nosotros repudiamos todas esas alzas. Es imposible mantener el ejército como cae el precio de los combustibles. Y que policía atacándonos nosotros, mano. Pero no se sabe cuándo va a terminar. ¡Bien! Santiago está paralizado por el alza del precio de los combustibles. ¡Eh, vámonos para la calle! ¡Oh! Gracias por ver el video.